¿Qué tal Handyman? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio? No sé, tal vez por ejemplo de regalos turísticos, ropa, zapatillas, botas de fútbol, automóviles, herramientas... Bueno, ¿tienes alguna idea loca en tu cabeza que quieres darle un plus? Pues hoy te traigo esto, el láser más pequeño del mundo. Es de la marca LaserPaker, es el LaserPaker Pro y me lo han mandado los amigos de GetBullying, que es una página similar a Banggood. Bien, ¿por qué te puede hacer ganar mucho dinero? Porque con él puedes personalizar cualquier objeto que tú quieras. Es una auténtica maravilla y ahora en el vídeo te voy a dejar una serie de ideas para que veas lo que es capaz de hacer y vas a alucinar. Comenzamos. Y esta versión que te traigo hoy está formada por estas dos cajas. Además, la de la izquierda es donde te viene el láser con un trípode extensible y la caja de la derecha es una base motorizada con autoenfoque. Cuando la veas, vas a alucinar. Una vez que abres la caja, te encuentras todo esto y en 5 minutos lo tienes totalmente operativo. El láser tiene una vida útil de más de 10.000 horas, con una grabación súper precisa 0,15 milímetros y además con un trípode articulado 360 y extensible. Una vez que ya lo tenemos montado, el siguiente paso es descargarse la aplicación en el móvil. Y una vez que la tienes descargada, a continuación te voy a explicar cómo funciona. Pero vamos, que en unos minutos sabes todo sobre ella. Es muy, pero que muy fácil de utilizar. El menú principal está dotado de estas cuatro opciones. Álbum, cámara, creación y ejemplos. Lo primero que vamos a ver es álbum. Ahí nos vamos a nuestro carrete, seleccionamos una imagen y posteriormente con la aplicación podemos hacerle un montón de variantes. Esta es la foto original y aquí es como la ve la aplicación, en la posición BIM. Ahora podemos verla a continuación en BIM invertido. Seguidamente la pasamos a grey y la podemos ver en versión fotografía en tonos grises. Otro formato que nos da es SCAL, G-Code y Pencil. Y con la barra de abajo podemos variar ese contraste. Una vez que ya tenemos seleccionado el formato, pulsamos siguiente y nos da estas cuatro opciones. Aquí podemos recortar el diseño. Añadir un texto en diferentes formatos de letra. Borrar parte de la foto y grabarla. Le daríamos a siguiente y en este menú ajustaríamos el tamaño de la imagen. Recordad que es en milímetros y tiene un máximo de 100 milímetros por 100. Una vez que ya tenemos ajustada totalmente la imagen, le damos a previo y ahí el láser nos va a marcar el centro de la imagen que va a grabar y el contorno. Una vez tenemos posicionada la pieza, le damos a confirmar y ya el siguiente paso sería grabar la imagen. Volvemos al menú principal y la opción cámara es muy interesante porque podemos sacar una foto e instantáneamente podemos pasarla al láser y grabarla. Con la opción crear también nos da un montón de posibilidades. Desde insertar un texto en la imagen hasta crear un código de barras o un código QR. Una opción muy interesante para cualquier negocio. Y sin salirnos de aquí nos vamos a la parte de arriba, le damos a la opción pintar y podemos hacer un dibujo libremente. Una vez que ya lo tenemos hecho le damos ok y directamente lo podemos grabar en nuestro láser y os puedo decir que lo graba con una precisión extrema. Y por último volvemos rápidamente al menú, pulsamos la opción ejemplo y aquí tenemos multitud de dibujos que podemos usar en nuestras grabaciones. Además podemos descargarnos imágenes libres de derecho de autor de este tipo y poder utilizarlas en multitud de materiales. Y como ves es una aplicación muy sencilla de usar, en media hora aproximadamente la tendrás dominada y la puedes descargar tanto para el sistema Android como para el sistema de iPhone. Y ahora vamos a utilizarlo en el trípode y vamos a grabar en papel cartón. Recordar que siempre la distancia focal es de 20 centímetros. Y ahora te dejo con las imágenes para que veas como graba. Y ahora te voy a enseñar la base automática para nuestro láser y te adelanto que vas a alucinar. La base se pliega totalmente lo que le da un plus a la hora de guardarla. Está fabricada con un material bastante pesado de altísima calidad y lleva incorporado un ventilador para refrigerar la zona que estamos grabando, un teclado y un motor para que la regulación sea automática. Conectarlo a esta base es muy fácil. Con el cable que te trae conectamos desde la base al láser y con el cable que te trae el láser conectamos a corriente. El láser te viene con tres teclas. La tecla negra es autoenfoque. Al pulsarla él sube o baja la distancia necesaria hasta que ha enfocado. Y con las teclas blancas hacemos un enfoque manual. Una vez que lo tenemos conectado y ajustado vamos a hacerle una pequeña prueba. Y para ello vamos a grabar el símbolo de YouTube a un centímetro cuadrado. Tener en cuenta que este láser está fabricado solamente para grabar, pero en este tipo de material como es el papel cartón, dándole diferentes pasadas es capaz de cortarlo. Bueno, y como te he dicho, en el título del vídeo con este láser puedes ganar mucho dinero. Por ejemplo, haciendo recordatorios e imágenes en madera, llaveros, etc. Puedes personalizar todo tipo de piezas de cuero. Por ejemplo, carteras, cinturones o zapatillas, botas de fútbol, etc. La verdad que es una gran idea porque puedes personalizar estas piezas con su nombre. Aquí, como puedes ver, a una de mis zapatillas le grabo el logo de Nike de 1971. Para ello estuve haciendo diferentes pruebas en zapatillas antiguas y dependiendo el tipo de cuero o de piel que sea, le tienes que dar más o menos pasadas. Por ejemplo, a esta le tuve que dar por lo menos 10 o 12 pasadas. Y mirad cómo quedó. Para mí, brutal. Y ahora tengo mis zapatillas totalmente personalizadas. Y por supuesto, a la otra también se lo hice. Otro material con el que puedes sacar mucho rendimiento a esta máquina es el cristal. Aquí te dejo un ejemplo. Recuerda que la zona a grabar siempre tiene que estar pintada de negro. Otra opción muy rentable que puedes hacer con esta máquina es decorar todo tipo de objetos de navidad o, por ejemplo, posavasos de madera. Otra idea muy interesante es que puedes personalizar piezas de automóvil, por ejemplo, llantas o tapacubos, como estás viendo en la imagen. Bueno, espero que te haya gustado el láser y todas las ideas que te he dado por si quieres iniciar algún tipo de negocio. Y ya lo único que me queda es pedirte que me regales un like, que te suscribas al canal para que formes parte de esta familia y juntos podamos seguir viendo herramientas tan interesantes como esta. Además de trucos de bricolaje, máquinas caseras y muchísimas cosas más que tiene el canal. Sin más, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.